Hola, ¿cómo están? Esto es Wéfere Juegos y hoy vamos a jugar Mario Party porque somos chingones y ya lo tenemos. Hoy tenemos un invitado especial, él es Durán. Hola, ¿cómo están? Cabeces de enchufe, creo que sí se llaman así, ¿no? ¿Cómo te llamas? Wéfere Maura. Como Durán es mi invitado y se nota que medio sabe de juegos, voy a dejar que él tome el mando. Espero que no pase nada malo. Mira, vamos a ver. Un día Mario y compañía se andaban haciendo la paja. Entonces, entonces Super Mario Party nació. Y aquí vamos a elegir nuestro personaje. El gordito. A topo mundo. Está de la verga azul. Voy a escoger a Rosalina. Todos lo sabemos. Porque es la mejor de todas. La mejor. Aquí nos dan la bienvenida porque vamos a escoger las compus en muy difícil. Sí. 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 Bueno, vamos a ir directo al modo de los minijuegos de conquista por cuadritos. Para los que ya vieron el video de Wéfere, también me invitó. Soy amigo de gente famosa como Wéfere Juegos y Wéfere Normal. No, yo soy Wéfere Maura. Ah, sí. Como Wéfere Maura y Wéfere Normal. Estuve estuvo enorme. ¿Qué? Estuvo igual. Estuviste un segundo checando. Esto es trampa. Apúrenle. Sí, estos vatos. No manches. El último estuvo larguísimo. Nos van a ganar. No manches que gana aunque se tardó años. O sea, qué basura. Vamos a ver qué tal nos va en el siguiente. Adelante. No. ¡No! ¡Ah, no! ¿Por qué? Se los dio una Bowser que estaba hasta atrásísimo. Eso sí fue un robo. Yo me veía más orgulloso. ¿Cómo? ¿Por qué así te dan? Porque estaba delante del tío, tú ni te veías. ¡No! ¡No manches! ¡No! Vas ganando tú. ¿En serio? Sí. ¡Ah, sí! Sí, así está bien. ¿Qué era de Psycho? Sí. Voy ganando. Quítate a la verga. Vamos a ir. Como debe ser. ¿Qué pedo? ¿Por qué le dan más puntos a él? Yo salgo más chido. Salía así elegante. Gané. Gané. Lo siento, weferem ahora. Puedes saludar como ella. Es una presumida. No es una presumida. Es... Tiene porte. Adelante. Siempre me olvidé. No. No. ¿Qué trampa? Ahí me robaron todos mis... No. 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 No manches. ¿Qué? A este juego ya lo he jugado. La neta. Este minijuego es un puto robo. Siempre te roban... Miren, miren, miren. ¿Qué pedo con eso? Te voy a ganar aquí como te ganas las... No. No, no, no. No, mames. No ganamos para nada. ¿Viste eso? Sí. ¿Qué pedo que Boo es el rey del juego? O sea, 25. Yo hice 13. Yo creo que 11. No, no. Fue, fue bueno. Fue noble. Tenemos que cachar las palomitas. Quítense, quítense, perros. Estos hambrientos. Sí. No, no, no. Me estoy quedando hambriento, pero... Uy, no mames. No me dieron ninguna. No manches, ella agarró un buen ese. Qué nervioso. O sea, no. No, no comprendes. Está muy difícil. A mí neta me cuesta mucho esto. Por favor, por favor. No, me quitaron cinco. Se acabó. Se acabó. Esas tres ni siquiera me di cuenta cuando entraron. Qué puto rojo. Bueno, esto sí fue por manco, la neta. Me quitaron cinco. Ahí. No, iba a ganar dos. Seguro me va a quitar una de gandalla. Este, 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 este. Rápido, exilio. Es este, solamente este. Ok. Así. O sea, si le haces despacito, se va para el alabazo. Si le haces fuerte, se va al lado de arriba. Ah, se me cae el control. 41 metros. ¡Ah, huevo! ¡Gané! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Vamos a poner esta. A ver, vamos a darle. Tenemos que esquivar a los del fútbol. Los del americano del tech. ¡Adelante! Ve que ahí viene algo grande. Sí, ya. No, pero no. ¡No, no! ¡Me pegó! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Ya se puso perrísimo! ¡Uy! ¡Ah, huevo! ¡Gané! Estuve a punto de perder si ese güey no se ponía. ¡Perdía! ¡Uuuh! ¿Qué? 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 Yo tengo otra parte. No, el abogado siempre ha metado cómo hacer sus mañuelos. Ya vieron, tengo una L. Por ayer te aplaste. Sí, ayer me ganó durísimo. Pero en serio, durísimo. Bueno, gente, en este igual no se entiende bien qué pasa. Pero hagan de cuenta que nos enseñan a los tres esos del inicio. ¡Adelante! Los tres monitos. Y vamos a sentir cómo vibra el control. Ese está muy cañón. Entonces, dependiendo de cómo vibre, vamos a seleccionar. Nos van a poner así tapado. Cómo se ve. Digo, cómo se siente. Y ya tenemos que seleccionar el mono que es. Obviamente la bomba no puede ser porque ya se suicidó. Obviamente, si le copias la tarea a alguien más, te dan menos puntos. Ahí a Wefer y a Maura le van a dar tres. Este es el que copiaba siempre en la escuela. Ok. Está muy parecido. Ok, ese sí no se parece nada. Ese sí no se parece. No, no nada, pero... ¡No! ¡Es la oruga! ¡No! Sí. Te dije que era la oruga. No, no, no. La oruga no. Ese está horrible, ese mono. Está culerísimo. No mames, ese está igual que el primero. No, no me chingues. ¿Cuál es? ¿Es este? ¡No! Es que sí fue más rápido. El otro sí se quedaba como... ¡Se acabó! Hay otro... ¡Me empataste con Boo que iba ganando al principio! ¡Me empataste con Boo! El universo magico. Va primero Boo. En este, háganme cuenta que tenemos que acariciarle aquí la cabecita a la floruga. Y el que junte más puntos antes de que se despierte, gana. O sea, es como una papa caliente, pero con oruga. No tiene nada que ver con papa caliente. Sí, porque, o sea, llega un punto en el que ya... No, 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 no. La cabecita horrible. Pero él sí la hace... Pero brusco. Por eso yo le hice brusco. Yo le hice muy brusco y por eso no me quiere la floruga. Va ganando. ¿Vas ganando o no? Bueno, pero... Boo va ganando. ¿Vas ganando también? ¿Vas ganando también? ¿Qué pedo? No, ya ganó Boo, amor, yo creo. ¡Uy! Ya ganaste tú. La va a despertar Bowser Jr. Ganaste. Se celebra horrible. Sí, mira. Es que hay casillas que te dan más uno. O sea, no es así. Ya ponla ahí. Te va a ganar tres. Gente, conociendo el canal de Wefere Juegos y lo que estamos a punto de hacer, comenten qué es esto. ¡A la verga! Ya me está alcanzando un maula y ella va lentísimo. La gané. Nuevo récord. Porque apenas lo estamos jugando. Nuevo récord mundial. Como en el de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Así que era nuevo récord mundial. No, qué poca. No pensé que fuera a pasar eso. En serio, perdóname. Era de robar una castilla así, literal. Así, güey. No, güey. No, no, perdón. En serio, pensé. En serio, ya. O sea, mínimo quería que quedaras en segundo. Porque ahorita ya estás empatada con Booth. ¿Por qué le dices perra a Rosalina? No te cae bien. No. Rosalina es súper buen pedo. ¿Sí? Sí. Es indie rock. Es Rosalina. ¿A ti te gusta el indie y el rock? Miren. El récord mundial era de 30 segundos y ya lo rompí. Comre la siguiente edición del libro Récord de Guinness. Porque ahí vamos a estar presentes con Rosalina Indie Rock. Ah, mira. Le voy a quitar una a él para que tú quedes en segundo lugar. ¿Va? O sea, 11-1. Pero si es en segundo lugar. Ok, en este nada tenemos que correr de los fantasmitas. Pero háganme cuenta que luego ya empiezan a salir fantasmas de ahí de las tuberías. Entonces nos... ¡Camina, Maura! ¡Ay, no! ¡Qué tonta! Pensé que era el ensayo. ¡Esa ya pasó! Cuando te dije ya ponle lista. Si se pudiera reiniciarlo, reiniciaría, pero... ¿Reiniciar la partida? No, pero la partida toda. Bueno, sí. ¡Ay, sí! Bueno, sí. No, por lo menos ganales para que yo siga en primer lugar. Ok. Mira, Boo ya murió. Ah, bueno, pero si ese güey te agarra una también ya. ¡Corre, corre! No, no. Es que este también es un poco de suerte. Depende del camino que elijas. Muchos de este juego son de suerte, ¿no? ¡Ya! No, no, no. Todavía no gano. ¡No, corre, corre! ¡No, no, no! Maldito, 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 maldito. No me sigas. ¡Uy! Casi me da, ¿viste? Me rozó así el vestido. Me agarró el vestido de apaje. ¿De boda? De boda, sí. O sea, apaje de boda. ¡No, no! No, ¿qué es lo que pasa? Es verdad. ¡No, Mahora! ¡Mahora! ¡Mahora! En serio, no quería hacer eso, te lo juro. Te lo juro, no, que no me acordé que es entre dos casillas y como tengo esta y esta. Te la robé, perdona. ¿Qué? ¿Grosero? No, pero espérate. Creo que donde la pusiera te la iba a robar. Porque, ve. ¿Aquí? ¿Aquí? Te la robaba con esta. Aquí te la robaba con esta. Aquí con esta. Y aquí con esta. Perdón, creo que era ya inevitable que te la robara. No, eres tan perdedora que no hay nada que hacer. No, pero escogiste mal tu casilla. No, en serio. Gana este. En este yo soy malísimo. En serio. Ni siquiera me voy a dejar ganar. No, no quiero eso. Por eso. Ni siquiera me voy a dejar ganar. O sea, es que no soy bueno. El otro día me ganaste, ¿no? En este. El otro día te gané en todos. Hay que practicar este de nuevo. Este me gusta mucho como se ve que andan en los tres ciclos. Pero soy malo. ¿Me ganaste? En serio no me dejé ganar. Voy a estar viendo el video como sigo haciéndole así durísimo. Y mira, nuevo récord mundial. Yo no creo en tus nuevos récords mundiales. Vas a estar en el libro Guinness. Felicidades. Gracias. No, no puedes quitar de esas. Escoge bien una de esas dos. O la que quieras. Igual te dan un más dos. Ahí está. Sí te dieron. Ponla ahí. La ronda final. Wow. Ahorita ya no te puedo robar nada. Ya no hay más. Casi ya. No creo que sí te puedo robar todo. O sea. Voy a tener todo rojo. Mira el corazón. No mames. Vos ganando. Bueno, casi va. No, vi para arriba. Que no, lo haces rapidísimo, Maura. No manches. Este ya está dificilísimo. Se acabó. Te ganó Boo por uno. Por uno. Por uno te ganó Boo. No manches. A mí me costó un buen trabajo. No tiene sentido su ambiente. O sea. ¿Qué tiene que ver estar viendo los corazones con el gimnasio? Uy. ¿De quién será la victoria? No sé. Hay que ver. La premiación. Es elegante. No es grosera. Pues bueno. ¿Qué haces de enchufe? Ese fue el video de hoy. Ya saben. Denle su manita arriba. Suscríbanse a toda la red del Wefere. Más en este canal. Que es el más verga. Suscríbanse a Wefere Maura. Que la neta. Está iniciando apenas. Todavía ni siquiera se queda el canal. Pero. Estamos viendo si lo hacemos. Para los que vienen de la colaboración. Que hice con Wefere. Nadie. Los que vengan de esta colaboración. Gracias por suscribirse. Les prometo que. Los primeros videos. Ustedes pueden verlos. Están horribles los primeros. Luego fuimos mejorando. Y ahorita siguen. Con algunos defectos. Algunas veces. Pero cada vez mejoramos más. Gracias a ustedes. Porque los amamos. Y queremos darles contenido de calidad. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse a nuestra cuenta de Instagram. También. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse a la cuenta de Instagram. Siempre subimos ahí. Contenido chistoso. Unos momazos. Y vamos a empezar a subir un poco de bloopers. Y pues nada. Bye.